En los últimos tiempos, no en los últimos tiempos, ya lleva años, empezaron a operar bandas de la delincuencia organizada, en la candona de hace 20, 30 años, por los límites con Guatemala. Ayer hablaba yo de cómo en Benemérito, que es un municipio limítrofe con Guatemala, en algunas comunidades, no todas, no todas, la delincuencia organizada tiene bases sociales, la gente los apoya, al grado que hay pistas clandestinas en donde bajan cocaína y cuando hay una vigilancia por parte de la Fuerza Aérea y tienen que aterrizar, el Ejército, la Guardia, tienen que actuar rápido porque alguna gente protege a los delincuentes y no es fácil llevar a cabo los decomisos de cocaína. Esto está pasando y lo estamos atendiendo, y lo estamos atendiendo con el apoyo de la gente, como lo de ayer, de Chilpancingo, que afortunadamente se resolvió, hablándole a la gente de que no se dejen manipular, de que detrás de las supuestas demandas sociales está el interés de proteger a bandas de la delincuencia organizada y así vamos avanzando.